Es todavía más difícil y máxime cuando es gente, pues como hemos podido ver, la gente que sí que ya ha declarado en el juicio, hemos visto que no son gente profunda de ideales, son gente que son delincuentes comunes. A mí se me hace muy raro que estos se quieran inmolar cuando unos días antes estamos organizando nuestra marcha para irnos a localizar y a organizar el tema de las putas. Están esperando a cobrar un dinero. ¿Y Amara Miran está muerto? Usted, pues yo he visto... ¿Ahí dónde voy a parar? ¿Tú has visto fotos? He visto una foto en internet. Bueno, vi una foto en internet que hacen referencia a que puede ser el chino, un cadáver que hay, y hacen referencia y... ¿Y tú te fijas en algo que no tiene, ese cadáver? ¿El qué es? Yamal tenía un corte, un corte en el brazo y en la barriga. ¿Un corte en el brazo y en la barriga? Sí, es un chinazo que se dio en la cárcel. ¿Un chinazo? ¿Qué es un chinazo? Un chinazo, es un corte. En la cárcel se llama un chinazo. Se chinan. ¿Y por qué se china la gente? Bueno, no sé, cada uno tendrá esas motivaciones. Eso cuando están rayados, se van y se cortan, a lo mejor para ir a... Enfermería. A enfermería o para alguna movida. ¿Y el chino tenía unos chinazos en el brazo y en la tripa? Sí, él se había hecho un chinazo. ¿Y tú identificaste al chino entre los muertos? Yo no. Primero porque no he visto los muertos. ¿Pero has visto alguna foto? He visto una foto, he visto una foto del cadáver de Yamal, pero yo no lo identifico como Yamal. Ahora, claro, la foto está muy... el cadáver ese está deteriorado y tal, y entonces... ¿Pero tú no ves los cortes ni nada? No, no, lo he visto, no. ¿Y cómo encajas la muerte del GEO Torronteras en...? Bueno, cuidado, que eso ya son opiniones suyas, ¿no? Sí, pero eso, pero si tiene alguna opinión... Estamos en... estamos en opiniones... A ver... Especulación absoluta. Desconozco... desconozco el... el hecho que rodeó el tema de la muerte del GEO. Desconozco... ahí no me atrevo a... A dar una opinión. Ni a... ni a entrar, porque me merece el máximo de los respetos. Y... y creo que con eso no debemos de jugar. Sí que... sí que me atrevo a aventurarme y a dar una opinión de los chicos que murieron en Leganes. Que... obviamente... obviamente cada uno puede pensar lo que le salga de las narices. Pero... claro que... es una gente que... en España... yo opino de esta forma. En España no tenemos pena de muerte... eh... instituida. Creo que es un atrevimiento... es un atrevimiento matarlos para silenciar unos hechos. Y aquí parece que los que podían aportar alguna cosa, pues los han matado. Pero evidentemente era una gente que no tiene nada... nada... eh... que ver con islamistas radicales y... Porque para eso hay que tener una ideología y hay que tener una preparación y a... un trabajo psicológico bien hecho. Pero aquí... lo que... lo que se ha demostrado es que ninguno de ellos... ninguno de los que hemos visto y de los que han aparecido en el juicio... Tenían nada que ver con... ¿Has visto los vídeos de reivindicación del 11M? Esos que aparecen esas tres personas encapuchadas. Sí, dicen que es el chino y que... ¿Tú reconoces al...? No, no. No es que tampoco se ve nada que van encapuchados. Bueno, pero sí podrá reconocerle por la voz. Chico, a ver si me... a ver si me diga una cosa. Esto es... por la voz lo conoce... lo conocerá su madre que está más acostumbrado a oírlo. No, pero si tú... mira, te estoy escuchando la voz. Si tú me sales reivindicando que eres del grupo terrorista andalus islamista, me descojo de risa. Porque sé cómo hablas. Sí, pero con certeza absoluta, pues hombre... Yo... el vídeo en sí... ¿Tú has hablado con el chino? Sí, he hablado. ¿Tú has hablado de que ibas a poner un puticlub, que os ibais a radicar al negocio de putas? He hablado con el chino en varias ocasiones, sí. Pues sabrás cómo es su voz. Sí, claro. Pero si lo oigo, pues sí, pero es que no he tenido ocasión de escucharlo. O sea, ¿los vídeos no los has oído? No, no, no los he escuchado. No los he escuchado. Y las fotos que he visto al respecto de eso, es una foto que salía ahí. Pues con Antonio sería bueno, no sé si habrá oportunidad de poder escuchar el vídeo. No tengo oportunidad aquí de tenerlo, pero... En el YouTube, no sé si saldrá o no saldrá, pero sería muy bueno que él... Lo desconozco. Pero de todas las formas te digo una cosa. De todas las formas te digo una cosa. Sí que he oído algunos comentarios al respecto de aquel vídeo, que yo no lo he escuchado. Pero sí que he oído algunas opiniones, inclusive hasta de sus propios familiares, en donde cada uno da una opinión diferente. Hay unos que dicen que sí, hay otros que dicen que no. Hay otros que dicen que no. Creo que hay familiares. Pero hay que decir, me parece que me parece... Recuérdame, Javier Ollarzabal, porque no recuerdo yo exactamente. Pero tienen, lo que les tapa la cara, tienen la boca tapada, ¿no? Sí. Con lo cual la boca tapada es mucho más difícil de reconocer. ¿Cuántas veces hemos gastado una broma nosotros a alguien tapándonos la boca para intentar...? Es que yo no quiero excusas. Yo lo que quiero es que no me excusen y si lo identifica bien, y si no lo identifican, pues no lo... Ya te digo, que no lo he escuchado, no lo he escuchado. No lo escuches, nosotros lo podemos encontrar o lo buscamos. Bien, otra pregunta que interesa mucho también a la gente. Entre todos los nombres o, por ejemplo, conversaciones que tuviste... Es que no sé si hablarte de tú o de usted. De tú, de tú, me puedes tutear, macho. Ya que hemos sido frailes los dos, hombre. Claro, hermano. Esa es imagen de confianza. De las veces que hablaste con Yamal Amidán, con la Mari... Sí. Con... no sé si hablas... Creo que también has... Con la Mari solo he hablado una ocasión. Una ocasión. No sé si hablas ahora con Rachid Aglif. Sí, con Rachid. Con el conejo. Con Rachid... ¿En algún momento salió el nombre de Yamal Zougan? ¿En algún momento salió el nombre? No te estoy entendiendo la pregunta. Que sí, que es en algún momento, en todas las conversaciones que has tenido con toda esta gente... ¿Que si tú conoces a Yamal Zougan? No, me decías antes que no habías conocido, no habías conocido nunca con Yamal Zougan. Sí, no, no, nunca. ¿Y le habías oído nombrar a los... A ver, a ver, a lo mejor, a lo mejor el chico me ve y me reconoce a mí. Porque te voy a decir una cosa, es que... No, vale, perfecto. Tú no le has visto, tú no le conoces. Yo no lo identifico, lo que pasa es que te voy a decir una cosa. ¿Y Yamal Midán o Rachid Aglif, te hablaron de ese nombre, de Yamal Zougan? No, 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 tampoco tenían por qué hablarme. O sea, yo del tema del atentado del OCM, por ejemplo, Rachid, yo lo he tenido... Ha venido muchísimas veces a la discoteca, Rachid, Ishan, Carlicos, toda esta gente. Pero claro, a Krat, pero es que en la discoteca venían muchísimos moros. Y yo para mí, pues, era uno más, uno menos. No les daba tampoco un exceso de consideración. Tú puedes, cada uno que piense lo que quiera, pero yo ha habido... Aquí en Madrid, por ejemplo, pues, he estado de director en dos puticlubs. Bueno, ayudé a organizar, a inaugurar el Robert Park y luego inauguré también el Loveli. Y he estado en la discoteca de director en la discoteca Grute, en Radical. He estado en las discotecas, en las tres discotecas Queens. Y, pues, quiero decirte con esto, que la cantidad de gente que ves y que te presentan y que esto... Habrá gente... ¿No me dirás que conoces a Ginés, el de Coslada? No, no, no. Tengo suerte. Ese todavía no lo he conocido. Bueno, lleva cuatro años retirado del... Sí, pero me vengo a referir que es muchísima gente que... Habrá... Hay gente, hay gente que sí que me... Que a lo mejor dicen que me conocen y puede ser que me conozcan. Pero vamos, que... Que no tiene por qué conocer los... Que, claro, ahí te presentan, ahí los moros, pues, había muchas veces que me presentaban uno y al final, pues, hombre, te parecen todos iguales, pero vamos... Bueno, no intento, es que a qué hora tenéis la respuesta. Un par de días más, nada más, un día, Zaval. ¿Te reuniste con el coronel Hernando en alguna ocasión? ¿Que si me reunís? ¿Después del 11-M? No, o antes del 11-M. ¿Cómo que si...? Ah, pero para hablar del 11-M? No, no, que si te reuniste. ¿En algún momento para hablar de alguna operación...? Ah, ¿de trabajo? Sí. A ver, con el coronel Hernando yo he coincidido en raras ocasiones en la unidad y... Ha sido hola y adiós. O sea, no hemos hablado, no hemos llevado una conversación abierta ni nada, pero en la unidad de... Sí que hemos coincidido alguna vez porque su despacho estaba al fondo y el despacho de al lado es donde estaban Paco y Jaime, que tenían ahí la oficina para trabajar. Entonces, en varias ocasiones, pues, pasaba por la puerta. O sea, que lo he visto, ha sido... A veces ha entrado a coger alguna documentación o alguna cosa y ha saludado cordialmente y ya está, pero no he tenido una conversación directa con él. Ajá, ajá. Y mucho menos referente al 11M. Él sí que ha hecho alguna mención, porque creo que le preguntaron por mi persona en la comisión y dijo... hizo un comentario como que yo era un colaborador que no tenía nada que ver con Rafa o un tipo de comentario así, pero ya han eludido hablar de mí el máximo posible. ¿Te suena el nombre de Josep Ben Salat? Pues, hombre, ¿sabes qué pasa? Que yo soy un poco... un poco tétrico para los nombres y las direcciones. Me cuesta un poco encajarlo. El nombre como tal no me suena. Si veo al tipo la foto, pues a lo mejor sí que te lo reconozco, pero por el nombre, pues, hombre, es complicado. ¿Al chino no se le conocía como Ahmed Azhon o Saeed Lini o Josep Ben Salat? La verdad es que no tengo ni puñetera idea, porque yo al chino siempre lo he conocido por Yamal. Ni por el chino, o sea, el chino nunca lo he conocido por Yamal. Ajá, lo decía porque Josep Ben Salat era el nombre de pasaporte belga, a nombre del chino que supuestamente enseña. Yo al chino lo he conocido siempre por Yamal, pero vamos. ¿Le llamaba a Miran, le dijo, o te dijo alguna vez, por qué fue a Marruecos y por qué salió de la cárcel con tantas celeridades en el 2003? No, no, pero cuando salió de la cárcel, él no me lo dijo, pero después algunos amigos...